El día con quien no sabes que hablaré No estás a mi lado, se sabe por qué Las calles mojadas pa' no crecer En tu corazón está yo cuando me llamo Las calles mojadas pa' no me llamo Las calles mojadas pa' no me llamo Fijo de mí, ná, 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 ná Demasiado para comprender Chegada entre a tu casa para podernos jugar La vez de la mañana entra en la habitación Buscada el metrío lo parece que es orla Vengo por la noche a que la escucha Canciones que consiguen que te pueda amar Paso por la montaña, es la chica de ayer Jugamos con las calles, me deja a ti No, 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 no Se a mi va para volver Antiga de la tu casa, va a volver a jugar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.